¿Qué tal mis queridos amigos? Somos Ángel y Holanda, los chunaulas. En esta oportunidad queremos hacer un homenaje póstumo al maestro Claudio Vallejo, al gran sentimental de América. Sabemos que esta interpretación nuestra tendrá lugar a través de Radio MP, allá en Nueva York, con Miguelito Pinos. Así es que un saludo para toda esa gran audiencia, no solamente en el país del norte, no solamente en Nueva York, sino en toda Latinoamérica y sobre todo en el Ecuador entero, en donde la música de Claudio Vallejo se ha cantado durante décadas. Todas las canciones, todas sus grabaciones han sido éxito. A un año de su partida vamos a interpretar con el mismo cariño de siempre, los chunaulas, este tema, La pena de no verte. Si supieras, amada, cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando, sin tus lindas miradas, la que sea la pena que me está matando. Te veo a cada instante, te siento en mis sueños dulce y bondadosa, mi pecho palpitante te recuerda triste y por tu amor solloza. Soy osa porque te quiere, soy osa porque te adora. Soy osa porque te quiere, soy osa porque te adora. Qué larga en la ausencia, me lastima el alma, me suma en quebranto. Pobre mi existencia, desde que estoy solo, es un mar de llanto. Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura. Este sufrimiento ya de mí se aparte al ver tu hermosura. Para este echarte en mis brazos, besándote con locura. Para estrecharte en mis brazos, besándote con ternura. Qué larga en la ausencia, me lastima el alma, me suma en quebranto. Pobre mi existencia, pobre mi existencia, desde que estoy solo, es un mar de llanto. Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura. Este sufrimiento ya de mí se aparte al ver tu hermosura. Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura. Para estrecharte en mis brazos, besándote con ternura. Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura. Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura. Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura. Para estrecharte en mis brazos, besándote con locura.